Un legado no se deja, un legado se escribe, se escribe día a día, transformando lo que queremos hacer. Hace seis meses decíamos vamos a transformar el territorio, hemos cambiado la frase, ya no es vamos, estamos transformando el territorio. Ver la energía en que hoy se mueve el municipio de Arauca y que hoy como uno de los mejores días, y yo soy un tipo de augurios, de cosas buenas. Arauca hoy, 28 de noviembre del 2024, amaneció lloviendo y hay un rocío mañanero muy hermoso. Eso significa de que la cabalgata de hoy y las ferias agropecuarias de nuestro municipio van a ser las mejores. No sé por qué le tengo tanto augurio al agua, pero el agua o la lluvia es bendiciones. Y cada vez que caen bendiciones en Arauca, cada vez que llueve pasan cosas bonitas. Yo quiero agradecerle a esta importante corporación. Son ustedes quienes están conllevando el desarrollo del municipio de Arauca. Y para qué les empiezo a renombrar la cantidad de obras que hoy tenemos y las que estamos haciendo sin gastar un solo recurso del municipio de Arauca. Ayer algunos me preguntaban cuánta plata se está gastando el alcalde del municipio de Arauca en cambiar todos los adoquines de la carrera 20. Y tengo hoy que decirles a ustedes, honorables concejales, que no estamos gastando un solo peso. Hicimos la gestión. Le pedí a un amigo que trabaja de manera rápida y eficiente en el municipio de Arauca, que esos adoquines se veían muy feos. Porque toda la carrera 20, desde la iglesia hasta el puente Córdoba, va a ser cerrada a partir de las 6 de la tarde, el día domingo. ¿Por qué? Porque la vamos a volver peatonal. Porque este va a ser un túnel de iluminaciones hermosas que va a permitir que la gente vaya a tomarse fotos, pero que reactivemos un poco más la economía en este sector. El alumbrado navideño ya es una realidad. Domingo, 6 de la tarde, 7 de la noche, vamos a prender ese alumbrado navideño. Y qué orgullo anoche visitar las figuras que se van a poner en el parque principal de Arauca. Y qué bonito ver una familia de tres chigüires. Qué bonito es ver un caimán de 6 metros. Qué bonito es ver tres toninas que van a estar ubicadas exactamente con el encendido de esa fuente que lleva años que no funciona. Le estamos apostando a una Arauca diferente. Por eso yo les reitero, honorables concejales, no tengan miedo a las críticas. Que no los apacigüen las críticas. Soy un hombre convencido que entre más me critican, más trabajo porque las críticas se callan, es con trabajo y con resultados. Ya he dejado de salirle al paso a esos que la pasan cotorreando y peleando por todo. Ellos se dedican a eso. Porque tienen que buscar hoy la manera de ser visibles. Porque no están haciendo nada por las comunidades. Porque no están trabajando por el pueblo que los eligió. Porque finalmente hoy la figura política más visible de Arauca Capital e incluso del departamento de Arauca está concentrado en la alcaldía de Arauca. Y cada vez que alguien le tira una piedra, ese que tira la piedra se vuelve visible. Pero yo hoy tengo que decirle a aquellas personas que critican que por nada del mundo los voy a poner al nivel que hoy está el alcalde de Arauca. Y es mi consejo a cada uno de ustedes. Cada vez que ustedes se agarran a pelear con un ciudadano o con otro político, o los pone al nivel de ustedes o ustedes bajan al nivel de él. Y nosotros tenemos que tener altura. Porque hoy lamentablemente en Arauca los egos de algunas personas son más grandes que la estatura de esas personas. Y tenemos que empezar a transformar nuestro territorio. La responsabilidad que cada uno de los araucanos ha depositado en ustedes es impresionante. Y solamente, lo decía Juan Manuel Salguero, solamente en la historia quedará de que el próximo alcalde, concejales, diputados e incluso gobernador salga siendo un alcalde joven o un alcalde nuevo, un gobernador nuevo, joven. ¿Por qué? Porque si nosotros, que somos más del 90% jóvenes en las corporaciones y como alcalde y como gabinete, defraudamos a la población araucana, no van a volver a creer en nosotros. ¿Y por qué no me afectan las críticas? Porque son dos, tres o cuatro cotorreando y son miles de araucanos, incluso los que no votaron por nosotros, que hoy creen en este proceso.